Presentar algunas opciones para que este verano se diviertan los niños y los jóvenes. Una de las principales propuestas es la de rescatar los espacios públicos en beneficio de los jóvenes mexicanos. Y en el DF eso es una realidad. El gobierno del Distrito Federal aprovechó el bajo puente del Circuito Interior y Calzada México-Tacuba para construir una gran pista de patinaje. La idea es darle un espacio que no se le ha dado a este segmento de la gente, los chicos que patinan, darles un espacio para que puedan practicar su deporte de una forma más segura, más profesional. Ahí los jóvenes pueden divertirse y a la vez alejarse del fantasma de la drogadicción y la delincuencia. Vencer obstáculos, de eso se trata este deporte. Entonces sí te aleja de cosas negativas, muy contrario a lo que la gente pudiera llegar a pensar. Es algo que en mi caso lo practico a todas horas, todo el día. Es lo único que hago, estar patinando, pues así me entretengo mucho. El acceso es gratuito y para el equipo hay que invertir poco más de mil pesos. Rodilleras, coderas, muñequeras y un casco para que sea seguro el skate. Este equipo básico que mencionas, ¿cuándo me cuesta? Daría un total de mil trescientos ochenta o mil trescientos cincuenta más o menos. Pero en caso de no tener ese dinero, el Instituto de la Juventud del DF les brinda una opción. Clases gratuitas de skateboard, en especial para mujeres y el equipo. Las clases son gratuitas, si no tienes patineta no te preocupes porque aquí en el instituto tenemos, contamos con quince patinetas completas, profesionales, que te podemos prestar. Todo listo, ahora a patinar se ha dicho. Se ve fácil, intentémoslo. Habrá que practicar bastante. Las patinetas nacieron en la década de los sesenta, inspiradas en las tablas de surf acuáticas. Existen distintos tipos de maniobras, de desliz de tabla, de estilo libre y de rampa. Se calcula que en el mundo existen más de veintidós millones de skaters. El ochenta por ciento tiene menos de dieciocho años y aproximadamente un setenta y cuatro por ciento son hombres. Así que en estas vacaciones de verano, si desean aprender a patinar, el Instituto Nacional de la Juventud del DF imparte clases los sábados de diez a doce del día en el Skate Park, ubicado en el Bajo Puente de Calzada México Tacuba y Circuito Interior. Para más información visite la página www.chicarider.com o en el Instituto de la Juventud en Calzada México Tacuba 235, a un costado del Metro Colegio Militar. Pues ahí está. ¿Te vas a hacer chica rider? Pues a lo mejor un poquito mejor que Jesús, que se cayó. Oye, tú sí, si te subes a la patineta con equipo, porque nadie trae ni rodilleras, ni tobilleras, ni casco, ni... Ninguna protección, ninguna protección. Gracias, José Luis. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes, coma rico. ¡Gracias!